¡Gracias! del diseño de las paradas de ómnibus de hecho nosotros nos dedicamos una nota hace un tiempo esto es un tema, es bastante polémico en cuanto a que primero que nada son temas funcionales y estéticos y después como de servicios adicionales funcionalmente deben cumplir con un montón de cosas que a veces no lo hacen a nivel de diseño son muy polémicas, incluso a veces las empresas que son concesionarias de los servicios y equipamiento urbano tienen modelos ya aceptados y probados en varias partes del mundo que no se sabe por qué estándar pero con una variedad de diseño y con una sofisticación que casi nunca las vemos acá o excepcionalmente hay muchos ejemplos también de ciudades que adaptan esos modelos a, por ejemplo en San Pablo hay unas que están adaptadas como una estética de Niemeyer, digamos, como de pilares de hormigón y eso, una fineza de diseño que son increíbles y acá es como que siempre vamos a la pata con hierro que ni siquiera es como una cosa bien resuelta o a propósito, sino temas como con otros y sobre todo a veces también desde su duración Sí, sí, sí el tema de los banderos digo, hay que considerar un montón de cosas pero que se dan en todas partes del mundo y acá es como que siempre nos quedamos a medio camino en esas cosas y bueno, bienvenidas sean las propuestas de todo esto, de wifi y todo eso, maravilloso Lo ves posible, por lo menos Claro, el tema es que primero como Montevideo realmente podemos ofrecer ese tipo de servicio gratuito ¿verdad? ya sea en una parada de Omnibus u otras alternativas Totalmente que se pueden dar Totalmente Pero ahora vayamos a nuevas experiencias gastronómicas ¿Qué se viene? A ver, son un montón de experiencias o de nuevas visiones que la industria gastronómica y de los restaurantes ofrecen a los usuarios hoy por hoy para salir del modelo habitual de el mozo llevándote la carta a la mesa y haciendo el pedido como es habitualmente hay muchos restaurantes algunos de cadena otros no a nivel internacional que están probando como otros modelos más basados en el concepto de marketing de experiencia que de producto en sí o de el servicio en sí en el lugar digamos entonces crean como modelos adicionales a tener en cuenta Esta es una franquicia que hay en Estados Unidos y en varios lugares que se llama Roller Coaster Restaurant Roller Coaster es el concepto montaña rusa y es como que redefine lo que es el concepto de la comida rápida digamos es como todo un soporte tecnológico y de aplicaciones en la parte del pedido y la confección en la parte de cocina a distancia que se entrega a la mesa en vez de con un mozo ahí estamos viendo todo con rieles y con una estructura hipersofisticada es como que van las cacerolitas y los contenedores ¡Qué genial! presintados en esos rieles que te llegan como a toda velocidad a la mesa es como una experiencia como muy divertida sobre todo para para hacerlo como en familia o con chicos o algo de eso acústicamente tienen todo un tema este resuelto también para generar toda esa maniobra y todas esas cosas huevos revueltos ¿No sabes qué tipo de comida ofrecen? Es como variedad no es una cosa no, no, no es como comida más como internacional o algo de eso van la confeccionan en la cocina la ejecutan en la cocina y la colocan en unas como unos contenedores presintados térmicos que van claro térmicos y presintados que van sobre esos rieles este al lugar del servicio a la mesa Sí bueno interesante ese es el de los rolocos que existe por ahora en algunos países y después teníamos algo que ya habíamos este después hay uno que sí lo habíamos comentado que se llama Inamo este que es un un restaurante que es de una pareja de son dos chicos este ingleses que se conocieron en la universidad y como tesis de grado una cosa así hicieron una aplicación de como es más que nada una aplicación como de servicios gastronómicos y de restaurant pero que evolucionaron a instalar un concepto que se llama Eatable Eatable es son como unas proyectos es como hacer que la mesa del servicio donde tú estás sentado se convierta como en una interfaz operativa es como que tú interactuás y en esa mesa se te refleja con unos proyectores que hay arriba se te refleja el menú y todas las cosas que tú lo seleccionás en la propia mesa y de hecho desde la propia mesa podés seleccionar el fondo de pantalla que quieras para tu mesa podés hasta pedir pedir un taxi antes de irte o un transporte podés pedir la cuenta podés pagar con la tarjeta de crédito desde esa propia mesa podés ver cómo es el plato servido antes que te lo traigan es como toda una experiencia también cada mesa tiene su proyector arriba y su sistema operativo propio si tenés gente de servicio apoyando a eso pero obviamente restringe bastante lo que es la cantidad de gente asignada a cada mesa y si tiene un fondo de como de modelo tecnológico por detrás para apoyar toda esta experiencia digamos y tenemos otra tercera experiencia para mostrarles a nivel de desarrollos gastronómicos novedosos experiencias distintas esta es bien para audaces se llama dinner in the sky cenar en lo alto y es un sistema de no me digas que están con cinturón de seguridad el sistema son grúas básicamente son grúas que sostienen en altura estamos hablando como de 50 metros de altura por arriba de los edificios usualmente se instalan en lugares estratégicos de repente en lugares de interés turístico o edificios cerca de edificios de valor patrimonial y suspenden una plataforma entera con una mesa y sillas alrededor cada persona se sube a ese lugar las cosas que te deben querer hacer firmar antes de subirte a eso no quiero ni saber es que yo no sé cómo va a ser la digestión en la altura te colocan arneses y todos unos sistemas de seguridad y te elevan arriba y hay desde demostraciones lo hacen hasta desde para workshops de empresas demostraciones corporativas lanzamientos de productos cenas normales con chefs como cenas con recitales y con gente tocando el violino con una bandita ahí en el medio básicamente es como que el servicio está en el medio de la mesa que es como un anillo y la gente sentada alrededor impresionante claro tiene la condición del clima como fundamental pero mirá enfrente a los monumentos emblemáticos bueno mirá de noche cómo se pica la cosa ahora no te marees ahí arriba con un exceso de alcohol porque vas a terminar mal en un montón de lugares que la verdad que es increíble la experiencia es como bien interesante ¿no? olvídate de ir al baño sí el ideal debe ser que no deben tomar su protocolo de procesos antes bueno muy interesante cuenta cómo se están generando más que negocios digamos de productos de experiencias ¿no? hoy se están comprando y se están requiriendo vivir experiencias más que consumo de cosas para venderte cualquier cosa creo pasa por ese lado y una última hay varias hay un montón nosotros hicimos una nota con muchas ahora por un tema de tiempo lo condensamos en algunas unas que se llaman son como una unión de bar y dormitorio digamos en vez de tener mesas con sillas los lugares están más ambientados como con colchones lounge camas música un poco más suave me acuerdo de un restaurante en Miami que era todo de camas ¿no? sí exacto ahí está bueno y bueno y eso te da como una especie de experiencia un poco más relajada a veces como con distintos tonos de iluminación y todo lo demás es como una forma distinta de vivir una cena pero como con una cosa más cómoda más relajada sí mira vos hay otra variación de esto que es como te anulan la iluminación y te llevan a una experiencia a oscuras completamente que es como asimilarlo a la experiencia de la gente no vidente y que concentra la percepción de los sabores más que de la vista digamos es bien interesante acá hay un restaurante también que lo lo ha hecho en alguna instancia y bueno y son también como esas cosas de apelar a todos los sentidos o a sustituir uno por otro o a que predomine uno por otro en la experiencia de una comida o de una cena y donde la ambientación pasa a ser lo primordial porque no hemos hablado de comida hasta ahora estamos hablando de nuevas experiencias gastronómicas y estamos hablando mucho más de ambientación que de otra cosa hay un tema acá que a veces hay cosas que son como poco perceptibles a nivel de obras o de instalaciones previas pero que en la experiencia son detalles que son al máximo y acá casi nunca se consideran y es por ejemplo la aislación acústica hay muchos lugares ahora que están inaugurando muy buenos y que fallan cuando empezás a tener superficies que son todas reflejantes y que no tenés aislación acústica para absorber toda esa gente o que no te escuchás bien incluso en la propia mesa es muy fácil de resolver si tiene un costo que al principio no se percibe como ganancia pero a nivel de confort del usuario hace toda la diferencia totalmente muy interesante te puedo hacer un aviso parroquial nada más mañana viernes es el día del diseño del Uruguay del conglomerado de diseño y bueno es una jornada entera en la torre de las comunicaciones cdu.org.ui barra dui16 que es el día del diseño que es la página oficial del conglomerado de diseño está toda la información ahí y es una muy buena instancia para encontrarse entre todos los diseñadores y la gente vinculada al ámbito del diseño y ver y escuchar gente y referentes internacionales intercambiar ideas buenísimo muchas gracias Gaby así que ya nos adelantamos el saludo a todos los diseñadores de nuestro país